Dados de la Dirección Provincial de Salud en el territorio registran la actualización de la COVID-19 en Cienfuegos. Se logra pesquisar el 94% del total del universo de población planificada para el día y el 99% de la población vulnerable, donde se identifican 51 casos como sospechosos a la COVID-19, los cuales todos son aislados según su categoría. Acumulamos ya un total de 749 casos confirmados, de los cuales 137 corresponden a casos importados y 612 a casos autóctonos. A pesar de las medidas sanitarias y los estrictos protocolos epidemiológicos, estadísticas de la provincia establecen una tasa de incidencia acumulada de 34,6 por 100.000 habitantes. El municipio Cabecera persiste como el más afectado. Con un total de 141 casos confirmados en los últimos 15 días, de los cuales 86 corresponden al municipio de Cienfuegos, 28 casos al municipio de Palmira, 9 al municipio de Abreus, 7 al municipio de Cruces, Aguadas con 2 casos, Cumanayagua con 1 caso y Lajas y Rodas con 4 casos cada uno. Acerca de la situación actual de la provincia, los pronósticos para el siguiente mes y los controles de foco establecidos en el territorio, la doctora Arelis Crespo declaró. Nos mantenemos trabajando en un total de 72 controles de foco, de ellos 56 pertenecen al municipio de Cienfuegos y el resto distribuidos en Aguadas, Abreus, Palmira, Cumanayagua, Cruces, Lajas y Rodas. Nuestro laboratorio se mantiene realizando sus 500 muestras y así ya estamos por encima de los 49.500 PCR realizados a nuestra población, con la confirmación de bueno las cinco muestras que ya acabamos de informar. Nos mantenemos con la vigilancia del control sanitario internacional, dígase viajeros que arriban al país con residencia en Cuba, que tenemos un total actualmente de 23 en el centro de aislamiento sin ninguna dificultad, con la dinámica que está establecida con su PC hasta el quinto día, su egreso, etcétera, etcétera. Y así también nos mantenemos en vigilancia los buques que se encuentran en operaciones en nuestro puerto, que suman un total de cinco, con un total de 81 tripulantes, todos asintomáticos y en vigilancia. Se realizaron ayer 10 egresos de los pacientes que están en el centro de aislamiento de la SEM para viajeros y el país más representado en estos momentos, Estados Unidos, con 14 viajeros. Queremos explicar que en el día de hoy el caso que se confirma en el municipio de Palmira no está relacionado con el evento del cárnico, por lo cual el evento se mantiene con solamente 13 casos, que es lo que se ha venido informando, y se continúa con la vigilancia estricta, clínica y epidemiológica de todo el municipio, pero con un particular interés en el cárnico. Con nuevas regulaciones para el municipio de Cienfuegos, se incrementará a partir de este jueves la vigilancia epidemiológica en el territorio. Roxana Martínez, Ilaiget Hernández Blanc, Notisur.